En este video te contaré todo esto. Karol y César ya saben el género de su bebé. Queen Buenrostro llama hipócritas a sus fans. Leslie Polinesia, Stephanie Loaiza y I Am Fair juntas. Y mucho más. Hola, hola. Esto es lo más trending en internet. En el trending de hoy, la diversión va en serio. Hola, amigos. Mañana empieza diciembre, pero aquí en Elliot le damos son al verano con Sponge Marinella Piña Cool. Y es que por si todavía no te enteras, Sponge Marinella acaba de lanzar este nuevo y delicioso sabor. Que a cada mordida nos hace sentir la diversión y la actitud del verano. Las Sponge Piña Cool están hechas con malvadisco de piña y coco. Y en el centro tienen un botón de deliciosa calea de piña que es nuestra parte favorita. Lo mejor es que ya las puedes encontrar en tu tiendita más cercana. Así que ve por las tuyas porque seguro se volverán tu top. Y si ya se te antojaron, llena de emojis de piñitas los comentarios. Y el viernes que entra, te mando saluditos por acá. Ahora queremos contarte que Karol Castro y César Pantoja siguen emocionándonos con cada detalle de su primer embarazo. Y lo mejor de todo es que ya hasta conocen el género de este baby. Se enteraron porque Karol comenzó a sentir dolor en el vientre. Así que fueron con la ginecóloga para que revisara al bebé. La buena noticia es que todo está bien y sus molestias eran porque este chiqui se estira dentro de la pancita. Pero lo mejor es que aprovecharon la visita para conocer el sexo del bebé. Y César nos compartió el momento con el reel que ves en pantalla. Así que si quieres saber qué será, pues te cuento que hasta ahora no lo sabemos. Ya que César simplemente besa el sobre con el resultado, pero no nos reveló nada de nada. Porque seguro va a ser un video de revelación de sexo. Sin embargo, las predicciones de sus fans no se han hecho esperar. Y muchos ansían con locura que este baby sea niña. Aunque otros como nosotros creemos que será un precioso niño 100%. Y lo decimos basándonos en el calendario chino del sexo del bebé. Que por si no sabías, es una tabla súper antigua donde dependiendo el mes en que se embaraza la mujer. Y la edad que tiene al embarazarse, se revela cuál es el género más probable del baby. En el caso de este chiquito que fue concebido en el mes de agosto. El calendario chino dice que será niño y a nosotros nos vibra por completo que así pasará. Ahora es tu turno de que nos digas en los comentarios si crees que el baby será niño con un emoji de corazón azul. O niña con un emoji de corazón rosa. A ver quién gana. En los últimos días, Queen Buenrostro ha sido muy criticada por sus seguidores. Y las cosas se pusieron tan intensas a Mix que hasta los llamó hipócritas. Y es que por si no lo has visto, su último video se llama Viajé a otro país a visitar a mi ex. De modo que sus fans pensaron que se trataba de Seth Mejía. Cuando la realidad es que hablaba de un novio que tuvo cuando era más joven. Que se llamaba Daniel Gerson y que vive en Nueva York. Este clickbait hizo enfurecer a muchos seguidores. Pues algunos creen que solo juega con ellos por hacerles creer que volvió con Seth. Otros más están molestos por sus títulos pues dicen que solo lo hace para llamar la atención y busca monetizar su desgracia. Lo cual puede que sea cierto. Obviamente Queen no se quedó con los brazos cruzados y les respondió a todos con el tuit que ves en pantalla donde dice ¿Qué hipócritas me salieron los que me están criticando por mi nuevo video? Se les olvidan las cosas muy fácil. Esto lo dijo porque en su momento Seth subió una misma serie de videos y no fue tan atacado como ella. Oye, Amix, ¿ya sabes qué le vas a pedir a Santa Claus? Pues falta menos de un mes para que sea Navidad y aquí te voy a dar una gran idea. Reconoce que lo que más usas todos los días son datos y si no tienes un plan chido y siempre te quedas sin internet, dile al viejito barrigón que te regale un plan de all. Si todavía no te has enterado, es la nueva marca de telefonía que lanzamos en Elliot y que no solo te va a dar gigas, mensajes y llamadas. Además, si contratas tu plan vas a ser parte de nuestra comunidad donde tendrás muchos beneficios bien chidos. Por ejemplo, acceso a conciertos cool como los de Kenya Oz, Billie Eilish, El Vive Latino y The Killers que serán en 2023. Meet and Greets con los youtubers y tiktokers que amas. Un lugar en los Elliot Awards para que formes parte del Camino Amarillo. Contenidos súper exclusivos de Elliot que te llegarán a tu cel y que no encontrarás en ningún otro lugar. Todo esto lo podrás tener desde 99 pesos al mes. ¿Todavía te vas a poner a pensarlo? Te dejo el link de la página de All en la descripción y hasta arriba en los comentarios para que veas qué plan le vas a pedir a Santa Claus. All, ¡saluda a tu mundo! ¿Alguna vez te hubieras imaginado en el mismo lugar a Leslie Polinesia, Stephanie Loaiza y Ayan Fair? Pues deja de imaginar porque todas estuvieron reunidas en un mismo sitio y ni te imaginas qué fue lo que hicieron. Esto ocurrió porque ayer la marca Pandora convocó a Fair, Leslie y Steph a una fiesta exclusiva donde Dana Paola fue la encargada de cantar y poner el ambiente. Lo mejor de todo es que por allá también estuvieron Ingratax, Guno, Herli, Daniela Rodríguez, Ignacia Antonia, Caín Guzmán, Marían Crouston y Carla Díaz. ¿Qué te parece esta reunión épica de talentos de las redes sociales? ¿Te gustaría que hubiera muchas colaboraciones a partir de este evento? Si respondiste que sí, entonces llena de emojis de fuego los comentarios. Ahora te cuento que Celeste Pellegrini podría haber lanzado una fuerte indirecta a Karol Castro y César Pantoja. Te digo esto porque ayer compartió el post que ves en pantalla donde escribió. Tenemos algo muy importante que decirles. Después de tantos años juntos, por fin podemos compartirles esta noticia que nos acaban de dar. Y si veías todas las fotos de este post, al final te dabas cuenta de que se trataba de la primera nominación como pareja de Van Grini en la categoría parejita más cute de los premios 2. Sin embargo, muchos de sus seguidores respondieron al post sin ver todas las fotos y sin leerlo completo. Por lo que pensaron que estaban embarazados y esperando su primer bebé. Fue por ello que Celeste subió una historia con carita de queja en la que escribió. Amigos, no todas las buenas noticias son embarazos. Por lo que creemos que no solo lo hizo como respuesta hacia su post de nominación, sino que también hizo un pequeño guiño al embarazo de Karol y César Pantoja. ¿Tú qué crees sobre esto? Dinos en los comentarios. Muchos dicen que YouTube últimamente anda más perrito que nunca. Y no lo decimos nosotros, sino nuestro amigo Jorge Ansaldo de Rulés, pues nos acaba de contar de los fuertes castigos que ha estado viviendo a manos de la plataforma. Lo que pasa es que de la nada y sin razón aparente, YouTube ha estado desmonetizando sus videos. Así que los pasa por una segunda ronda de edición para cortar los momentos que podrían estar afectando el dinero que genera cada uno de ellos. Lo peor es que su último contenido donde muestra la final de Mira Quién Baila no solo fue desmonetizado, sino que además está bloqueado en muchos países. La buena noticia es que en México y otros países de América Latina sí se puede ver, pero en otras partes del mundo está bloqueado sin razón. Si tú también haces contenido en YouTube, cuéntanos en los comentarios si sientes que la plataforma anda enloquecida últimamente. Ya por último queremos contarte de Natura, una marca de belleza donde creen en el potencial de las relaciones y en el poder de la cosmética como ampliadora de conciencia. Llegan a millones de consumidores por diversos canales y con una amplia propuesta de productos que cuidan de ti y del medio ambiente. Sus causas son las elecciones que hace para hacer del mundo un lugar más bonito. Conoce más de esta increíble marca a través de su página natura.com.mx Ya conocen los temas que son y han sido tendencia. Compártalos con tus amics para que también se enteren y después olvídalos porque en unas horas habrá muchos más. Ahora te recomiendo que veas el video que subimos hace ratito donde te mostramos algunas veces que Karol Castro y César Pantoja al parecer le han copiado a los Cookie Love. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte. Gracias a todos por ser parte de Elliot, el canal donde somos como eres tú. Y es que aquí somos Gen Z. ¡Suscríbete al canal!